El Ayuntamiento de Veras está sabiendo complementar esta oferta de sol y playa con una oferta cultural, deportiva, lúdica, durante todo el año y de esta manera está sabiendo luchar contra esa estacionalidad que ofrece el turismo de sol y playa. Por lo tanto, enhorabuena y agradecimiento al Ayuntamiento de Veras por el gran trabajo que están haciendo por el deporte almeriense. Este fin de semana tenemos la segunda edición del triatlón Ciudad de Veras, pero la verdad es que la Ciudad de Veras está siendo un referente en materia deportiva. Un triatlón que ya el año pasado, en su primera edición, fue cuidado hasta el más mínimo detalle. Así lo decían los competidores, que habían estado en muchas pruebas, que venían de muchas pruebas y que esta, para ser la primera edición, estaba a la altura de pruebas de las mejores del calendario nacional. Agradecer a la Diputación Provincial de Almería que nos abra sus puertas, que nos hagan mostrar a toda la ciudadanía de la provincia de Almería y, además, ampliarlo a todo el ámbito nacional lo que viene a ser la segunda prueba del triatlón Ciudad de Veras, que creemos, y así lo queremos, que haga las delicias de todo el que venga a participar, que se vaya con esa buena sensación de boca. Porque es una prueba que reúne unas condiciones naturales con un clima especial que en septiembre en pocas provincias de la comunidad andaluza se pueden dar. Simplemente, bueno, es la segunda prueba, la segunda edición, participa y es el cierre del circuito provincial de Diputación de Triatlón que hacemos aquí en Almería. Nuestra prueba es un triatlón modalidad sprint que consiste en una modalidad de 750 metros de segmento de natación, 20 kilómetros de ciclismo a lo largo de toda la carretera de la costa de Diputación de la zona de Veras y luego 5 kilómetros por el paseo marítimo corriendo en Veras. Vamos a poder disfrutar, todos los triatletas van a poder disfrutar de unas lujosas playas y un paseo marítimo increíble que tenemos en Veras.